Fiel trabajador que se despierta a diario Bueno, mi nombre es Joan López Valencia y este es un proceso que se llama Poesía de lo Cotidiano. A mí me parece que cada acto de la vida puede convertirse en una poesía, el simple hecho de ir a comprar las arepas o ir a comprar como para el almuerzo, cualquier cosa, cualquier situación de esta se puede convertir en una obra artística. Ahí es donde ya tiene unos amigos, personas muy cercanas que lo inspiran a uno con todos estos temas, por ejemplo, Fiel trabajador, ella era la historia de una amiga nauta que tengo que me veo contando cada día como su odisea en el trabajo y yo dije, esto tiene que convertirse en una canción, hay mucho material, entonces escribo esta canción y muchas son de personajes que uno se encuentra en el barrio y que uno cree o sabe que se pueden convertir en una historia por contar o en este caso por cantar. Entonces así va surgiendo como el día a día y andar por ahí en el transporte público, ir a la tienda, al supermercado, así se construyen estas canciones. En todos los procesos que tengo de creación, creo que los textos vienen como con su música, entonces los empiezo a escribir y ellos, eso suena un poco cliché, yo no sé, pero ellos empiezan a decir como cuál es la música que necesitan, los pienso rítmicamente como cuando los voy leyendo, luego aparecen ya las armonías, las melodías pertinentes y así surgen, pero es algo así como el texto diciendo sobre qué estilo quisiera que contáramos esa historia. Bueno, este proceso es un proceso como de creación más individual, el primer nombre del proyecto era Música para el Viaje porque era pensado en eso, como música que uno pudiera empacar en la maleta y llevársela a cualquier lugar, entonces este proyecto como que es esa otra alternativa, es poder viajar con él a todas partes. Bueno, el atardecer para mí, bueno es que depende de donde lo podamos ver, si estoy en la playa, pues es muy inspirador porque ahí puedo construir muchas canciones y muchas melodías, cuando estoy como aquí en la ciudad me das un poco de tranquilidad, siento que ya es como el momento en el que culmina el día y puedo estar un poco más tranquilo, para mí es eso como tranquilidad e inspiración, el atardecer. No quiero una deuda de esas que veo a diario, que venden en la tele, en la radio o en el barrio, de esas que cuestan mucho trabajando a diario, solo para conseguir ese triunfo imaginario, un colectivo. Bueno, listo, no, pues invitarlos a que sigan como el proceso en mi Facebook, personal aparezco como Drummer Valencia y ahí he estado ya como subiendo un poco de esta música nueva, porque algunas de las canciones ya son como de un proceso nuevo, entonces estamos ahí como subiendo musiquita. Joan López Valencia por Instagram y también los invito a que sigan arrobalritmova, que es al ritmo de la basura, al ritmo de la basura en Facebook, que son los procesos pues como que lidero en este momento y con los que vengo trabajando fuertemente, ahí pueden escuchar y ver mucho de lo que estamos haciendo, independientes como de toda la programación y donde vamos a estar tocando y haciendo música. Gracias.